Muere el actor Manuel Ojeda, reconocido actor mexicano, de cine y televisión Manuel Ojeda, actor mexicano conocido por innumerables personales en tenelovelas y películas Murió el jueves, anunció la Asociación Nacional de Actores de México Tenía 81 años de edad Manuel Salvador Ojeda Armenta, nació el 4 de noviembre de 1940 en La Paz, Baja California Sur y fue uno de los actores más activos de la televisión y el cine en México Que descanse en paz Manuel Ojeda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!